Buenas, págame un favor, ahí me dijeron que aquí en este centro comercial uno podía ir a la oficina a pasar la tarjeta para que no le cobraran parqueadero, ¿su merced sabe cuál oficina es? Donde voy a buscar el domicilio Donde voy a buscar el domicilio, o sea Entrar a la central no le dejan entrar a usted Papi, ¿dónde está la oficina? Digamos, donde administran el parqueadero Donde usted va a buscar el domicilio, ahí hay un vigilante, que le entrega la tarjeta y él le valida las media horas Cuando se encuentren con personas que los miren de arriba a abajo, sigan en la corriente y Ah bueno, listo, gracias, no se le dio la gana pues de decirme bien Hay personas que solamente esperan que pasen las 8 horas en su trabajo y ya, no hacen absolutamente nada más Mensajeros Urbanos está en bancarrota, eso es lo que dicen muchos que trabajan con la aplicación Que la aplicación dejó de ser rentable, que la aplicación ya no es lo mismo Por eso hoy vamos a poner a prueba esta maravillosa aplicación de mensajería Que está dentro de mis estimas, teniendo en cuenta que fue la primera aplicación con la que yo hice videos También fue la primera aplicación con la que yo trabajé Eso lo vamos a descubrir el día de hoy trabajando Y a ver si es cierto que está tan mal o si continúa siendo una buena aplicación para generar ingresos Bueno, aquí ya acabamos de tomar nuestro primer servicio de mensajeros urbanos Esto es una mensajería, nos la van a pagar en efectivo Vamos a ver si es cierto que la aplicación mensajeros urbanos está muriendo o sigue normal Hola, de mensajeros urbanos el servicio, ¿sí? Y le va para aquí Esa es arriba de la plaza de 7 agosto Listo Listo Hasta luego, que esté bien Aquí le estoy dando las marcaciones a la aplicación Ustedes saben que mensajeros urbanos tiene eso Que toca hacer marcaciones de llegadas, evidencias, etcétera Eso es algo fácil y rápido Siempre veo muchas preguntas sobre mensajeros urbanos Sobre cómo paga, sobre cómo es la situación con esta aplicación Les voy a dejar una pestaña con una lista de reproducción Para que después de este video vayan y la vean Están los videos de cómo registrarse, cómo usar la aplicación La aplicación ha cambiado, pero sinceramente muy poco Y creo que esos videos les van a ayudar mucho a ustedes Les voy a dar la clave del éxito de mensajeros urbanos Es nada más y nada menos que las direcciones Y muchos me van a decir que con Google, que con Waze Uno puede llegar a donde sea Exacto, tiene toda la razón Pero estamos hablando de una aplicación Donde se toman los servicios con direcciones Por eso es importante conocer de direcciones No es que yo no conozco direcciones Pues hay que aprender Hay que empezar a más o menos prestar atención En donde uno está, orientarse, norte, sur, oriente y occidente Y de ahí parte la magia de mensajeros urbanos Es muy fácil, simplemente es cogerle el tiro Cogerle experiencia, las direcciones y ya Ese es el punto clave de mensajeros urbanos Buenas tardes Un favor, Janet Para entregarte un envío Sí señor Sí Claudia López Listo Hasta luego, que esté bien Aquí tenemos en línea otro servicio Creo que este es para Suba Dice 10.780 Yo lo voy a hacer porque estoy bastante cerquita Creo Creo que estoy bastante cerquita Entonces Esta es la fatura No, foto como extra A la que tenemos Aparte de la que ustedes toman siempre Normalmente es una fotico De este comprobante firmado Cuando se dice allá Un hombre, cédula, placa, sello Todo lo que te pueda dar Sí, ya sea la persona o portería Eh, fotico Y esto queda ahí con los productos Entonces te voy a mostrar los productos Y esta es la cantidad Listo Entonces dices Projeto crudo Son dos unidades Una y dos Panza y tacturada Dice una, abajito En observaciones Bueno, yo la tenía acá En observaciones dice panceta Tajada una y cubo dos Una y tajada dos en cubo Porque tienen el mismo nombre ahí ¿Sí ves? Ajá Entonces dos en cubo Sino tajada Listo Bueno, recogimos Los clientes Hay que cuidarlos Seguir todas las recomendaciones Que ellos nos dicen Hacer todo lo que nos piden Nos pidió una foto De los productos entregados Y de la factura firmada Entonces pues eso vamos a hacer Cuando lleguemos allá Hace mucho tiempo No venía a suba Ese paseíto Que nos estamos dando A veces es bueno Cambiar de entornos A veces es bueno Cambiar de sitios Todo en exceso Cansa Hola, buenas tardes Por favor, dice 12.05 Pero si me permite Entrar la moto Sí Muchos no nos gusta Subir a los apartamentos Pero en este caso Nos dejan Guardar la motico Entonces Cuando a mí me dejan Guardar la motico Yo sí entro a la moto Y subo Cuando no me dejan Entrar la moto Pues ahí sí Ni modos ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes Buenas tardes Mil gracias ¿Usted me puede hacer un favor? Claro que sí Es que de allá donde lo recobí Me pidieron Si me puede regalar sus datos aquí Muchas gracias Hasta luego Que esté bien Más Gracias Aquí acabamos de tomar Un servicio aquí De droguerías Con subsidio De su bazar Vemos que esto es allí nomás Bueno, se nos presentó El primer chicharrón del día Según droguerías Con subsidio Eso es un traslado Eso quiere decir Que piden el producto Desde otra tienda En este caso Era desde el centro comercial Santa Fe Pero en este punto Tampoco hay ese producto Hay dos formas de solucionar esto Escribirle a soporte Y esperar No sé cuánto tiempo Que nos contesten Y que nos cancelen el servicio O como lo sugirió Quien me atendió Hacer el recorrido fallido ¿Cómo se hace el recorrido fallido? Ahí está muy fácil Muy claro en la aplicación Se le da fallida Se elige una opción Del por qué se va a hacer El recorrido fallido Se escribe también Claramente Yo escribí La tienda aliada No cuenta con los productos disponibles Se toma una foto De la tienda Listo Le da salida Como si lo hubiera recogido Pero no exitosamente Sino fallido Eso lo hago en pro De no perder tiempo Porque si me quedo esperando Que soporte me conteste Créanme que ahí me quedo Todo el día Y no me resuelven Y la idea es Celeridad La idea es Hacer dinero rápido Bueno aquí Acabamos de finalizar El servicio Hicimos el recorrido fallido Y ya Esperar a ver Si en algún momento Nos quitan ese dinero Y no creo Eso casi no pasa Aquí acabamos de tomar Un servicio Desde Titán Plaza Hasta Plaza Villa del Río De casi norte a sur Estos son servicios buenos Lástima que Las distancias largas Las pagan tan mal Pero bueno Estamos ahí Para camellar Vamos a recoger esto A Titán Plaza Allá no hay parqueero Para domiciliarios Tengo que entrar Pero bueno Vamos Tranquila Presione el botón Tome la tarjeta Bienvenido Buenas Págame un favor Ahí me dijeron Que aquí en este centro comercial Uno podía ir a la oficina A pasar la tarjeta Para que no le cobraran parqueaderos ¿Sumerce sabe cuál oficina es? De la oficina ¿Dónde voy a buscar el domicilio? O sea ¿Dónde es la oficina Del parqueadero de aquí? No, aquí con la oficina No tiene nada que ver ¿Dónde es la oficina? ¿Cómo es su oficina? Sí, la oficina Donde administran el parqueadero Está a la central A la central no lo dejan entrar Papi, ¿dónde está la oficina? Digamos, ¿dónde administran el parqueadero? Donde usted va a buscar el domicilio Ahí hay un vigilante Que le entrega la tarjeta Y él le valida A las media hora Está bien papi Relájese Ustedes vieron cuando llegué Le pregunté a un guarda de seguridad Que en dónde daban El descuento por parqueadero Cuando uno es domiciliario Aquí en Titán Se presenta esta tarjeta Y dan el descuento Cuando se encuentren con personas Que los miren de arriba a abajo Sigan en la corriente Y dicen Ah, bueno, listo, gracias Y ustedes después preguntan ¿Bien dónde? Porque al primero que le pregunté No se le dio la gana Pues de decirme bien Y aquí ya otra persona Sí me dijo Que es aquí en la central De parqueadero Hay personas que solamente esperan Que pasen las 8 horas En su trabajo y ya No hacen absolutamente nada más Entonces hay que saber bien Con quién cruzarse Listo Nos iban a cobrar 600 pesos de parqueadero Y yo creo que Mientras llegábamos abajo Unos 700 Y ya Ya no pagamos nada de parqueadero Bueno muchachos Acabamos de salir de Titán Plaza Como ya lo saben No nos cobraron parqueadero Y estamos a 15 kilómetros De nuestro punto de destino Esto es un viaje largo Por toda la avenida Boyacá Hasta la autopista Sur Bueno llegamos a Villa del Río Al centro comercial Paseo del Río Aquí donde me encuentro En estos momentos Es donde casi todos los domiciliarios Llegan la moto Me han informado Que muchas veces Ha llegado la policía Y se ha llevado las motos Pues el centro comercial No se hace responsable Tampoco Pero entonces Esto aquí es para entrar Y salir rapidito ¿Cómo vamos papi? ¿Bien o qué? ¿Qué anda haciendo? No, se escucha Más embolata ¿Por qué? ¿De qué? No, que se llamaba Algo así Que bueno papi Excelente Yo voy a entregar un pedido Aquí adentro A la droguería ¿Estoy en qué moto anda? ¿Y esa cuál es? ¿Una TT? Ahí suave ¿Para qué más? Dale papi juicioso ¿Se cuido yo? ¿Todo bien? Qué chévere es que lo saluden a uno así En la calle Qué chévere Les iba a contar Que ya había entregado El pedido en Pasteur Y nos acaba de salir uno De Locatel Es el servicio de sida de vuelta Porque es el interés de los datos Este no es de atafe Este tiene que salir Todo también Tiene que correr nada Y este es el teléfono ¿Es esto? ¿Sí? Firma, nombre Esto es Número de cédula Y teléfono ¿Listo mami? Muchas gracias Muchísimas gracias Salgo que esté bien Son las 5 en punto de la tarde Hemos finalizado con este experimento Con esta prueba que le hacemos a mensajeros urbanos La primera conclusión que les puedo dar es Mensajeros urbanos no está muerto Realmente vi muchísimos servicios disponibles También vi nuevas tiendas por ahí La aplicación tiene algunas actualizaciones Está cambiada así Pero no mucho como para hacerle una actualización De pronto un vídeo de cómo se utiliza La verdad sigue siendo lo mismo Realmente a la pregunta que siempre me hacen es Néstor ¿Cuál es la mejor aplicación? La mejor aplicación es la que más les gusta a ustedes Yo me acostumbré a trabajar con todas Aprendí de cada aplicación una cosita Y pues yo no me varo Si una se va me quedo con la otra Si una está pagando mal me voy con la otra Esa es la ventaja de pronto de vivir en una ciudad grande Hay unos que me dicen No pero es que aquí solo ir rápido Pues muchachos ahí sí Se me sale de las manos Me sorprendió mucho mensajeros urbanos La verdad yo pensé que estaba caída Y no Está bastante chévere Es una opción Es una opción con la que yo comencé Y realmente me hice la meta del día de hoy Muy rápido Empecé a trabajar a las doce y media Tomé mi primer servicio Y siendo las cinco de la tarde En mensajeros urbanos nos ganamos cuarenta y siete mil pesos Me faltaron dos mil pesos y algo para los cincuenta mil Que era mi meta el día de hoy Pero pues por dos mil pesos Eso se los dan a uno en una propina Aunque hoy no me dieron propina Pero pues no importa Mañana compensamos con una meta un poquito más larga Y listo Me despido en medio de este tráfico Volvemos a disfrutar de mensajeros urbanos Salimos de la monotonía Fuimos a lugares donde hace mucho no iba Y eso también es bueno Es bueno salir de la zona de confort Por lo menos por un tiempo Es bueno para la mente Es bueno para el cuerpo Es bueno para todos Les mando un abrazo Que a mi Dios me los bendiga Y mucho juicio ¡Suscríbete!